Buenas tardes profesora Carla, soy Heidi Reyes de tercero A y hoy les hablaré de las escalas mayores. Escalas mayores. El sonido para convertirse en materia artística debe partir de un orden, un sonido. Sin más, no puede ser nunca una obra musical. El sonido ha de ser ordenado y esta ordenación en occidente la llamamos escala musical. Gran parte de la música escrita desde el siglo XVII al presente utiliza mayormente dos escalas, la escala mayor y la escala menor. Podemos construir una escala mayor seleccionando las teclas blancas del piano comenzando y terminando en dos. Escala mayor. Está compuesta por siete notas. La distancia entre las notas de esta escala es de un tono exacto entre los grados. Tres y cuatro, siete y uno, que están separados por semitonos. Escalas y sus armaduras. Las escalas mayores son DO, SOL, RE, LA, MI, SI, FA sostenido y DO sostenido. Siendo estas las mismas para ambas claves, la clave de SOL y la clave de FA, teniendo como diferencia la ubicación de sus armaduras por la ubicación de sus sonidos en el pentagrama. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de armaduras de clave de SOL y en clave de FA. Por ejemplo, en MI mayor, sus armaduras están ubicadas en FA, DO, SOL y RE. Pero en la clave de FA, en clave de FA, sus armaduras están ubicadas en diferente lugar por la ubicación de sus sonidos en el pentagrama. Pero son las mismas armaduras ubicadas en FA, DO, SOL y RE. Aquí tenemos unas imágenes que nos pueden enseñar cómo están ubicadas los sonidos y las armaduras en clave de SOL. Por ejemplo, en la escala de MI mayor, empieza en MI y termina en MI. Y sus armaduras están ubicadas en FA, SOL, DO, RE. Y aquí están ubicadas en clave de FA. Ahora, vamos a ver la misma escala, pero sus sonidos y sus armaduras van a estar ubicadas en diferentes lugares. Aquí vamos a tomar, por ejemplo, la de MI. Y ya sabemos que empieza en MI y termina en MI. Pero sus armaduras están ubicadas en diferentes lugares. Y es por qué la ubicación de sus sonidos. Bueno, esta ha sido mi exposición de las escalas mayores. Y buenas tardes y gracias.